De su lado, el director de ejecutivo de EDUCA, Darwin Caravaggio, insistió en la necesidad de abocarse a discutir la posibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas en los lugares donde haya menos incidencia del COVID-19, aplicando un modelo híbrido de educación y bajo protocolos establecidos. Consideró que es momento de sopesar los efectos psicológicos que el encierro está provocando en los niños. EDUCA ha propuesto complementar este formato con presencialidad. Los niños necesitan la retroalimentación de sus docentes, necesitan interactuar con sus pares y hoy hay que sopesar los riesgos y hay un riesgo muy alto de las enfermedades mentales, de las dificultades físicas que los niños están comenzando a padecer. Caravaggio recordó que ya han entregado varias propuestas al gobierno para un modelo educativo semipresencial.